Un gusto saludarlo a Yencasita en esta noche de martes. Acompáñenos con la información más importante en el siguiente corte informativo. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado aprobó la iniciativa de Ley de Asistencia e Integración de Adultos Mayores y se prevé que este miércoles sea presentada ante el Pleno. Este martes fue presentada ante las y los legisladores locales la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 para el Estado de Chiapas. A partir del 15 de diciembre, en algunos comercios del Estado, el precio del kilogramo de tortilla incrementó debido al aumento en el costo de la tonelada de harina de maíz. La arquidiócesis de Tuxtla dio a conocer el himno oficial con el que el Estado de Chiapas se prepara para recibir al Papa Francisco el 15 de febrero del 2016. En información nacional, el gobierno de Chihuahua solicitará se declare a la entidad como zona de desastre, luego de que miles de habitantes de 40 municipios sufrieron daños y devastación por el frío extremo e intensas nevadas. En notas internacionales, Bélgica aumenta a nivel 3 la alerta antiterrorista de un máximo de 4 y despliega militares por festejos del fin de año. En los deportes, la noche de este lunes, el equipo de béisbol Guacamayas de Palenque perdió el primer juego de la serie ante campesinos Paso de Ovejas con un marcador de dos carreras contra cero. Hasta la próxima emisión.